Bueno señores, entonces continuamos con nuestro tema de los web service. Entonces resulta que si nosotros vamos a crear un nuevo proyecto y ya lo queremos crear en Framework 4.5, si ustedes observan en Framework 3.5 aparece aplicación de servicio web de ASP.NET Si miramos Framework 4, o sea el Visual Studio 2010 es el equivalente, vea que se nos apareció la aplicación de web service ya no aparece aplicación de servicio web y si observamos, obviamente si no aparece en el 4, tampoco aparece en el 4.5 y en el 2013, aquí no tenemos instalado Visual Studio 2013 el Visual Studio 2013 apenas implementa el Framework 4.5.1 o sea que el cambio que hubo de 2012 a 2013 fue muy leve imperceptible diría yo pero lo importante es que entendamos que lamentablemente no aparece el web service ¿Por qué no nos aparecen los web service? ¿Por qué Microsoft cambió? Y ya los web service evolucionaron y los metieron dentro de un paquete completo que se llama WCF ¿Qué son los WCF? Los WCF son, es la sigla de Windows Communication Foundation y la nueva forma de manejar servicios web es a cargo de este paquete que son proyectos que tienen todo lo relacionado con los sistemas de comunicaciones entonces, vamos a crear una aplicación vamos a crear nuestro primer WCF llamado Windows Communication Foundation ¿Cuál es la ventaja de un Windows Communication Foundation? Que nosotros vamos a publicar servicios que se los va a poder consumir que son más dinámicos o sea, yo tengo más control Si trabajamos con un web service hay muchas cosas que están ocultas a mí porque las genera automáticamente el framework mientras que con un WCF vamos a tener mucho más poder de manejar las cosas Entonces, el primer WCF de una vez vamos a llamarlo WCF vamos a llamar este primer WCF llamado WCF Facturación WCF Facturación ¿Listo? Aceptar Cuando hacemos esto encontramos aquí nuestro proyecto él ya nos creó nos crea un WCF y vamos a mirar la mecánica del WCF Entonces, en el WCF lo más importante que hay que entender es que hay que crear una interfase La interfase es el contrato Entonces, por ejemplo aquí en lo que tenemos él nos creó una interfase que se llama iService Normalmente las interfaces uno les coloca una i adelante Es un estandarcito que tenemos aquí en .NET para identificar que no es una clase sino que es una interfase Entonces, la interfase no desarrolla los métodos sino que la interfase simplemente los enumera Entonces, si observan aquí mis señores él aquí le colocó un etiquetado que se llama un Service Contract En el Service Contract tenemos Public Interfase tenemos iServiceOne y la interfase uno tiene un método que se llama GetData que recibe un valor entero y devuelve un string y la interfase GetData UsingDataContract que recibe un dato aquí lo llaman ellos un CompositeTile o un tipo compuesto y un CompositeTile lo definimos acá es simplemente una clase Ahora, ¿para qué nos va a servir los DataContract? Los DataContract son los objetos que yo quiero manipular de un lado para otro en mi WCF Entonces, si nosotros vamos a hacer lo mismo vamos a hacer algo similar vamos a hacer una aplicación en este caso no la vamos a hacer una aplicación web sino que vamos a hacer una aplicación de Windows Phone que nos permita consultar información de productos y vamos a crear un WCF que tenga dos métodos un método que nos permita obtener la información de un producto y otro método que nos devuelva la información de todos los productos de la base de datos Entonces vamos a empezar por partes lo primero Entonces, él aquí crea siempre en estos WCF vamos a tener una interfaz posiblemente podemos tener uno o varios DataContract y vamos a tener la clase vamos a tener la clase ServiceOne que la clase ServiceOne es donde implementamos la interfaz Entonces, si observas si observáis aquí la clase ServiceOne está implementando la interfaz iServiceOne y la interfaz iServiceOne ya tiene el desarrollo de los métodos Entonces, vamos por partes lo primero vamos a cambiarle el nombre a este este que dice iServiceOne voy a renombrarlo y vamos a ponerle iService iService mejor para que no nos quede español inglés hay servicio facturación entonces nuestra interfaz va a tener algo que se llama servicio facturación de igual manera entonces si lo renombro por acá ya nos quedó la interfaz como servicio facturación y la que dice servicio uno también la vamos a renombrar que esa es la implementación de la interfaz y la vamos a llamar servicio facturación listo ahí tenemos tenemos el iService facturación y el servicio facturación ahora el aquí nos crea una cantidad de código que tenemos que ser muy cuidadosos con lo que borramos primero le voy a borrar aquí los comentarios una cosa que nosotros tenemos aquí que métodos vamos a crear vamos a crear una clase en el data contract si yo voy a hacer un método que me consulte un producto o voy a hacer un método que me consulte todos los productos de la base de datos voy a necesitar transportar que objeto de un lado para otro vamos a necesitar transportar el objeto producto entonces eso es lo que nosotros definimos dentro del data contract dentro del data contract vamos a definir una clase llamada la clase producto ¿para qué va a servir la clase producto? la clase producto lo que va a hacer es que nos va a servir para nosotros poder manipular los objetos de un lado para otro entonces ahora lo separamos ¿cuáles van a ser? entonces si ustedes miran el WCF facturación tiene un etiquetado en esta clase que se llama el service contract que es el service contract que es el service contract es lo que va a ir en el WSDSDL que es el contrato son los servicios que nosotros vamos a publicar dentro de nuestro web service entonces nuestro web service va a tener un método que va a devolver un objeto de la clase producto y el método se va a llamar get producto y el método get producto va a recibir como parámetro un atributo va a recibir como parámetro el código del producto que yo deseo consultar ahora el método vamos a tener otro método que se llame get producto y el método get producto nos va a devolver todos los productos que tengamos de la tabla o sea que el método se llama get productos obviamente no devuelve un solo producto y hay varias formas de hacer esto una forma es que vamos a utilizar un elemento que se llama list si yo le digo list con esta sintaxis que significa que estamos retornando que estamos retornando una lista de productos es una forma es una forma de manejar una array list entonces este list producto me va a servir para que para devolver no solamente un producto sino para devolver una colección de productos están familiarizados con el list hay más o menos hay so so bueno los list son muy poderosos en el fondo un list es que es una lista ligada no es niquiera un arreglo ese list en el fondo es la implementación de una lista ligada porque es un arreglo de tamaño variable yo le puedo crear le puedo adicionar o le puedo crear productos y no necesitamos definirle un tamaño predeterminado tiene varios métodos como el método ad para adicionar tiene propiedades que nos van a permitir contar cuántos elementos y lo podemos recorrer con un for each porque es una colección listo bueno ahora así como está tenemos nuestro contrato que estamos diciéndole que tenemos un método que llama getProducto que nos devuelve un producto y tenemos otro método que llama getProducto bueno si observáis dentro de esta clase nosotros tenemos dos clases tenemos la interfase tenemos el public interface y tenemos la public class product a mi no me gusta por orden a mi no me gusta tener más de una clase en un archivo .cs a mi me gusta que a mi me gusta que nosotros tengamos varios me gusta por orden me gusta que cada clase o cada interfase esté dentro de su propio archivo .cs entonces que vamos a hacer esta clase producto prefiero agruparla y voy a crear aquí una nueva clase que se va a llamar la clase producto y en la clase producto lo que vamos a hacer es que voy a romper voy a quitarle este código de aquí y lo voy a cortar y lo voy a dejar aquí dentro de la clase producto eso por qué eso es un capricho de viejito capricho mío no me gusta que dentro de un mismo .cs hayan varias clases bueno si ustedes miran él aquí está sacando error en el data contract y en el data member ¿por qué? porque eso tiene que estar referenciado en un paquete si le decimos control punto él aquí nos dice que tenemos que importar la librería System Runtime Serialization porque esos objetos son objetos serializados entonces aquí tenemos data contract class producto y vamos a armar pero obviamente este producto no es nuestro producto vamos a definir los atributos de nuestra tabla producto ¿cuáles son nuestros atributos de nuestra clase producto? por acá en la base de datos si miramos donde dice tablas producto voy a abrirla aquí en modo diseño porque yo soy muy copietas entonces me gusta hacer las cosas como bien hechas entonces vamos a decirle ¿qué atributos tenemos? el código del producto entonces vamos a decirle que vamos a tener un atributo privado entero que se va a llamar código de producto y de la misma manera voy a duplicar esta línea y voy a colocar los diferentes y voy a empaquetar toda la clase producto ¿por qué voy a empaquetar toda la clase producto? porque la clase producto la vamos a transportar de un lado para otro aquí le decimos descripción precio stock vamos a decirle aquí stock notas vamos a marcar aquí también el campo de notas el otro es id iva es el otro campo que tiene nuestro producto y el otro es el id del el otro atributo es id departamento ah ya la vamos a organizar ahora el tipo de la descripción es string el precio es decimal el stock es entero las notas son string listo y el resto de cosas son ahora vamos a colocarle también como truco vamos a colocarle eso que está en mayúsculas vamos a hacer que inicie en minúsculas ¿por qué? me interesa que los atributos privados estén con minúscula y las propiedades son las que van a tener las mayúsculas entonces simplemente le cambiamos la eléctrica para que fueran minúsculas para un estándar ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a empaquetar cada campo de estos entonces para empaquetar cada campo de estos vamos a decirle lo siguiente yo lo puedo hacer a mano o simplemente me paro ahí le digo clic derecho refactorizar y le digo encapsular campo que es el equivalente así le control R E entonces cuando yo encapsulo el campo entonces el me dice vas a encapsular el campo id producto él aquí me muestra un preview del código yo le digo aplicar y aquí me lo creo id producto ahí me creo ¿qué? la propiedad id producto y me crea ¿qué? me crea los métodos set and get prefiero colocarle aquí el id que me queda más bonito lo mismo en la descripción voy a hacer lo mismo para voy a hacer lo mismo para cada para cada atributo lo mismo para el precio le digo control E R ah no perdón control R E ahí empaqueto el campo de precio empaquetemos el campo de stock empaquetemos el campo de notas empaquetemos el campo de IVA esto lo hacemos aquí en un momentico y empaquetamos el campo de departamento aquí es donde extraño yo el NetBeans el NetBeans me hace esto en una sola operación listo entonces vamos a decirle aquí bueno simplemente voy a cambiar aquí id departamento me queda más bonito así con la D mayúscula aquí listo ahora otro capricho de viejito a mi no me gusta tener eso revuelto ahí me gusta que los atributos privados queden aquí como todos junticos y las propiedades queden abajo todas junticas entonces simplemente esto compila pues y funciona así sino que por cuestiones de orden me parece que queda mejor así ustedes ya toman su cada uno ya toma su su decisión de como creen que les parece mejor listo entonces simplemente estamos separando y estamos diciéndole esto id iba y la otra es la id departamento listo entonces si observáis que hemos hecho hemos definido unos atributos privados y hemos definido las propiedades para cada uno de esos atributos privados ahora si ahora porque no he borrado esta partecita de aquí de abajo es para quitarme para poder utilizar esa palabrita ese etiquetado data member si yo quiero que cada una de estas propiedades sea visible me toca colocarle el etiquetado de data member al decirle data member que estamos haciendo con estas propiedades las estamos volviendo accesibles las estamos volviendo públicas para que puedan ser compartidas con el WCF y así nos queda como nos quedó entonces aquí ya tenemos estamos definiendo una clase producto la clase producto la estamos definiendo como un data contra que significa que sea un data contra que es uno de los atributos que puede viajar y que va a viajar cuando compartamos información de nuestro WCF dentro de ese data contra todas las propiedades las definimos como data member al hacer las data member que significa eso que las estamos haciendo visibles para los para los diferentes clientes que se consuman ese WCF ahora si nos devolvemos aquí al contrato el contrato nos queda así mucho más transparente en el contrato que le estamos diciendo en el contrato estamos diciendo que vamos a tener un producto vamos a tener un método producto que nos devuelve un producto y otro método get productos que nos devuelve que una lista de la clase producto por eso es que la clase producto tiene que aparecer como un data contra si no no podría devolver ese tipo de datos el otro lado no lo reconocería ¿está claro eso? bueno ahorita vamos a la entonces aquí tenemos el servicio ahora vamos a definir el servicio de facturación aquí está el servicio y lo que voy a hacer yo con el servicio es que lo voy a borrar todo porque ese servicio no es el de nosotros simplemente lo voy a dejar así peladito y en el servicio de facturación si nosotros le decimos aquí control punto él implementa la interfaz al implementar la interfaz ¿qué me gano? me gano esto que ya va a crear el método get producto y va a tener el método get productos y el método get productos ¿qué es lo que va a hacer? va a permitir manejar eso ahora sí vamos a hacerle la lógica del get producto entonces el método get producto ¿qué tiene que hacer? conectarse a la base de datos para alar la información del producto que le pasen como parámetro para eso vamos a hacer lo que siempre hacemos vamos a venirnos aquí vamos a agregar una nueva carpeta para que nos quede organizadito vamos a agregar la carpeta datos y en la carpeta datos vamos a agregar nuestro dataset le decimos un nuevo elemento y vamos a decirle que en datos vamos a agregar un conjunto de datos y este conjunto de datos lo vamos a llamar DS facturación entonces al crear el dataset de facturación si miramos aquí el explorador de servidores no tenemos conexiones abiertas vamos a abrir una conexión a la base de datos de facturación aquí la tenemos aceptar y ya la tenemos así de difícil o también puedo utilizar la librería ustedes escogen entonces vamos a meternos aquí por producto y vamos a arrastrar aquí el producto listo el como tal ya tiene un método get data el método get data nos va a devolver todos los productos pero no tiene la consulta para devolver un producto entonces vamos a darle aquí clic derecho agregar consulta vamos a crear usar instrucciones sql vamos a hacer un select que devuelve filas y el aquí me prearma el query entonces aquí dice select from la tabla producto que nos queda faltando aquí el where vamos a decirle where la variable el campo id producto sea igual al parámetro id producto siguiente esto no va a rellenar un data table sino que este método lo vamos a llamar get producto si o que siguiente y finalizar y ahí tenemos ya nuestra nuestra tabla producto con su método get producto si observáis ya hay una clase que se llama producto entonces para evitar confusiones de cuál es la clase producto se puede llamar lo mismo simplemente me toca estar siempre referenciando esta carpeta pero para evitarme esa locha que pereza más fácil vamos a agregar aquí una clase y le voy a colocar el prefijo c a d porque significa que significa c a d clase de acceso a datos entonces le digo clase de acceso a datos producto esta clase va a contener todo lo necesario para que va a contener todo lo necesario para poder revisar el producto nuestra clase de acceso a datos producto que necesita lo de siempre vamos a definir un atributo privado y estático que es nuestro producto table adapter entonces le decimos aquí producto table adapter si está bien escrito yo presiono control punto y ya me aparece esto si no es porque me equivoqué en alguna letrita ahí está vamos a decirle que esto es el adaptador y el adaptador es igual a new producto table adapter y ya vamos a crear los dos métodos vamos a crear un método público que nos devuelva del dataset de facturación nos va a devolver un producto data table porque de hecho nos devuelve un producto data table ah bueno ahí tenemos que decirle static si no le ponemos static perdemos el año porque eso después no lo reconoce este lo va a llamar x ¿por qué lo llamo x? enseguida se dan cuenta y aquí le digo return return del adaptador punto un método que se llama get producto y el método get producto que recibe como parámetro el código del producto ahí está facilito lo llame x era para después poder copiar esto y decirle que esto era recibía un entero que era el código del producto y de forma muy similar vamos a crear otro método que también nos devuelve un producto data table que ya se llama get productos y el método get productos no recibe parámetros y que va a retornar el adaptador ya tiene un query hecho que se llama get data el get data me devuelve toda la misma me devuelve todos los datos ese query ya está hecho ya me lo ahorré no me toca hacer esa consulta ella la trae hecha listo eso es todo lo correspondiente al acceso a datos ahí conectamos la base de datos armamos el string de conexión armamos el query les gusta o no les gusta conectarse así a la base de datos ella nos maneja todo de manera eficiente ahí me ahorré 200 líneas de programación por el data adapter listo ahora vamos a irnos ahora ahora sí a implementar el servicio de facturación entonces cuando implementamos el método getProducto que le vamos a decir vamos a crear esa consulta entonces el getProducto que me devuelve me devuelve la tabla completa sino que me la devuelve con un solo registro en caso de que el producto esté si el producto no está que me devuelve me devuelve la tabla completa sin registros no es que venga nulo ese campo sino que la devuelve sin registros entonces del dataset de facturación entonces yo escribo aquí dataset de facturación no me lo reconoce porque está en la carpeta datos pero al darle control punto yo le digo que me importe la carpeta datos y con eso tenemos del dataset de facturación vamos a crear un vamos a crear un producto llamado producto data table y el producto data table lo va a llamar mi tabla y mi tabla es igual a que a la clase producto la clase acceso a datos producto con un método que llama getProducto y el método getProducto que le paso como parámetro le pasamos como parámetro el código del producto que deseamos consultar ahí está que puede pasar puede pasar de que el producto exista o que el producto no exista pues si el producto existe que es lo que vamos a hacer si el producto existe tenemos que preguntar primero como sabemos yo si existe si mi tabla en la colección rows tiene una propiedad que se llama count el count me dice cuántos registros hay si ese count es igual a cero significa que no hay producto entonces vamos a retornar null entonces ya sé que si yo consumo el web service y el web service me da nulo era porque ese código de producto que estamos consultando simplemente no existe en caso de que exista nos toca crear nos toca devolver un producto entonces para mayor facilidad dentro del dataset de facturación también hay una cosa que se llama un producto row y el producto row voy a copiar esto una vez que me va a hacer falta ahora lo voy a llamar mi registro y mi registro es igual a mi tabla en la colección rows la fila que la fila cero como es la de primaria devuelve y si miran esto esto saca error ¿por qué? él no es capaz de castear eso hay que castearlo y lo vamos a castear aquí de esta manera ya tenemos mi registro ahora sí vamos a poder crear de la clase producto que recuerden que producto hace parte del data contract voy a crear un objeto llamado mi producto y mi producto es igual a new producto ya simplemente le decimos que mi producto y empezamos a establecer todas las propiedades mi producto id producto es igual a que es igual a mi registro epa mi producto no es igual a mi registro punto id producto y de la misma forma como hacemos este vamos a hacerlo para el resto de campos mi producto punto descripción es igual a mi registro punto descripción mi producto punto precio mi producto punto precio es igual a mi registro punto precio mi producto punto stack es igual a mi registro punto stack listo mi producto punto notas si no estoy mal vamos a ver que no me falta ningún campo es igual a mi registro punto notas y vamos a decirle que mi producto id iva es igual a mi registro id iva y mi registro id departamento es igual a mi registro punto id departamento al final le decimos return return que mi producto y sale epa pintura hemos hecho que el método que nos devuelve que el método que nos devuelve el producto y recuerden que el producto la clase producto tiene que ser parte del data contract si no es parte del data contract no podemos hacer esto ahora vamos a devolver una lista de productos para devolver una lista de productos es similar a esto nos va a servir este primer pedacito pero ya no ejecutamos el método que ya no ejecutamos el método getProducto si no es que ejecutamos el método getProductos método getProductos que hace me los devuelve todos lo mismo es posible que las listas que la tabla esté vacía si la tabla está vacía entonces vamos a decir que mi tabla en la colección rows la propiedad account me va a dar 0 entonces la lista la vamos a retornar vacía ahora si la lista no está vacía que vamos a hacer vamos a crear una nueva lista de productos como se crea fácil simplemente vamos a decirle lista producto de la clase list product vamos a crear un objeto llamado mis productos y mis productos es igual a que a una nueva lista de producto se maneja esta sintaxis ahí que creamos creamos una lista ahora que vamos a hacer vamos a recorrer el dataset vamos a recorrer mi tabla entonces como la podemos recorrer fácilmente ahí para cuando son colecciones vamos a preferir recorrerlas con un for each que no con un for tradicional entonces yo le digo for each cada colección que representa cada colección representa del dataset facturación un producto row entonces ese producto row como lo vamos a llamar lo vamos a llamar mi registro y mi registro en que colección está está en la colección mi tabla punto rows entonces píjense en este for each que es muy poderoso que le estamos diciendo aquí que por cada registro en la colección tabla rows él lo va a llamar mi registro entonces vean como es bacano esto eso es tan bacano que yo ya me puedo copiar este código y que es lo que estamos haciendo tal cual me lo voy a copiar y que hacemos en cada fila que hacemos por cada iteración del for declaramos un objeto llamado mi producto que es de la clase producto y ese objeto mi producto lo armamos con que con la información que hay en mi registro y mi registro es la interacción de cada registro que tenga la tabla de productos ¿está entendible eso? ahora ¿qué nos queda hacer? ahora lo que nos queda hacer es decirle que a mis productos o sea mi lista tiene un método que llama el método add y cuando le decimos adicionar ¿qué adicionamos? adicionamos mi producto entonces por eso a mí me gusta mucho colocarle la palabrita mi eso le ayuda a uno y manejar muy bien el singular y el plural entonces hace que el código sea muy transparente ¿qué estamos diciendo? mis productos voy a adicionarle ¿qué? mi producto el objeto producto que acabé de analizar finalizando el for ya que tenemos podemos ya finalizando el for tenemos armada la lista de mis productos entonces le decimos return mis productos y tarán de esta manera ¿qué hemos hecho? creamos el método y de esta manera ya tenemos construido nuestro servicio de facturación vamos a probarlo ahora si nosotros probamos recuerde que creamos como una biblioteca de servicios si yo pruebo ejecutamos el proyecto vamos a ver yo creo que de pronto me toca iniciar el visual estudio como administrador no recuerdo muy bien si me funciona así ah no entonces vea lo que pasa las personas sentimentales lloran con esto recuerden esto vea que como es una biblioteca de servicios y no hay un proyecto de prueba él me ejecutó esta aplicación cita esta aplicación cita es que esto se llama el WCF test client y es un clientecito que él tiene para probar los WCF el que se dio cuenta que el WCF me lo alojó en que dirección venga miremoslo me lo alojó en localhost salimos por el puerto 8733 y esta es toda la ruta del servicio el servicio que métodos tiene tiene el método getproducto y el método getproductos y aquí mismo lo podemos probar si yo le doble click a getproducto él aquí lo invocamos entonces le digo producto 1 invocar yo le puedo decir que no me voy a mostrar este mensaje entonces vea lo que nos apareció que belleza ahí apareció descripción coca cola departamento 6 código del IVA ahora si nosotros decimos que queremos probar el método getproductos simplemente le doble click a getproductos y le digo invocar este no tiene parámetro entonces no hay necesidad cuando le decimos invocar tarán aquí ya que me apareció una colección con todos los productos y yo quiero mirar aquí cualquiera por ejemplo miremos el producto 14 aquí nos dice pancakes ahí nos apareció toda la información de productos esta información la podemos ver con formato o la podemos ver en formato xml este xml es el SOAP esto es lo que él manda aquí tenemos este es el código del request y este es el response entonces si ustedes miran vean la respuesta que él manda es una respuesta grandísima cuando estamos consultando un producto y de esa manera que tenemos hecho tarán tenemos hecho nuestro servicio ahora que vamos a hacer vamos a crear del otro lado una aplicación cita que se consuma este web service es más incluso las personas que no hayan que no construyeron el web service los invito a algo construyan el cliente lo va a hacer lento para que construyan el cliente y cuando se peguen a la dirección se van a pegar a la dirección de mi máquina así todos pueden estar consumiendo el web service que yo tengo no es sino cambiar el localhost lo cambian por la dirección de mi máquina entonces vayan construyendo este cliente por favor y enseguida venga miremos que dirección ip tengo yo dejamosla por acá mi dirección vamos a mirar ipconfig entonces mi dirección es para cual es que la dirección ip es esta 10.2 12.120 seguida les armo un archivito plano con eso para que lo puedan hacer dejemos aquí el servicio en ejecución no lo consumamos este pedacito del código pido el favor ojalá me sigan la gran mayoría de ustedes entonces vamos a crear un nuevo proyecto vamos a crear un proyecto windows y vamos a crear una aplicación de windows phone la aplicación de windows phones como la vamos a llamar la van a llamar wcf facturación cliente me interesa que prueben y ahora como es deficiente el manejo de las comunicaciones la van a llamar wcf facturación cliente o el nombre lo de menos pues le pueden poner cualquier cosa aceptar listo entonces cuando hagan esto simplemente tenemos aquí un formularito voy a ponerle este formularito lo voy a poner consulta de productos y este que dice consulta de productos vamos a armarlo de la siguiente manera vamos a crear un label el label va a tener aquí simplemente id producto id producto y vamos a colocarle un cuadro de texto donde el usuario va a poder meter el producto listo entonces aquí le vamos a decir que vamos a crear un donde se me perdió un testbox y vamos a poner aquí el cuadro de texto de manera similar vamos a duplicar epa yo que hice listo de manera similar voy a duplicar este control y vamos a hacer lo propio para descripción cierto vamos a hacer lo propio para descripción vamos a hacer lo propio para precio vamos a hacer lo propio para stock vamos a crear aquí este otro le vamos a llamar stock vamos a hacer lo propio este de descripción ya lo voy a agrandar acá y vamos a hacerle otro para notas y este otro le vamos a marcar el nombre de notas epa que le hice yo no me lo tiré notas listo y ahí está que nos quedó faltando vamos a colocarle también un data grid view para eso hicimos el método get productos entonces en la parte de datos vamos a arrastrarle otro cosito llamado data grid view lo voy a soltar por acá y este data grid view vamos a establecerlo en tiempo de diseño ahí nos quedó eso va a estar bonito cierto ahora que nos queda faltando colocarle un botoncito para consultar entonces vamos a crear aquí mis muchachos trata como es la cosa un botón voy a ponerlo por aquí y este botón bueno vamos a hacerlo así para que nos quede bien bacano y este botón vamos a llamarlo el btn consultar y la propiedad se va a llamar es el text se va a llamar consultar voy a alinear esto un tantito ahí me gusta ser obsesivo con el orden que todo quede muy bien alineadito ahí está ahora voy a ponerle unas propiedades a esto voy a ponerle nombres a todo este lo vamos a llamar data grid view digamos datos a este otro vamos a llamarle txt id producto a este otro llamémoslo txt descripción a este otro llamémoslo txt precio y a este otro llamémoslo txt stock y a este otro lo llamamos ah bueno pero el de notas me quedó faltando algo txt notas al de notas hay una propiedad que se llama multiline pongámosle la propiedad multiline y en true y también el scroll bars pongámoselo vertical para que para obviamente las notas deben ser se supone que es un campo más anchito vamos a ponerlo así listo ahora vamos a definirle unos anclajes vamos a definir que este cuadro data grid view datos en su propiedad de anchor vamos a hacerle que este se me ancle se me expanda y las notas vamos a hacer que solamente se me expandan horizontalmente entonces aquí tenemos ya nuestro formularito que de consulta de productos si lo ejecutamos solamente tenemos esta ventanita cierto ahí nos quedó con los anclajes bien bacanos ahora nos quedó faltando también que todos estos controles vamos a ponerle la propiedad de read only que solamente sean de lectura entonces el read only pongámoslo en true ahora que deseamos hacer que es lo que deseamos nosotros nosotros deseamos que cuando yo consulte el cuando yo entre al formulario que me debe aparecer en el data grid view todos los productos se tiene que consumir que método se tiene que consumir el método get productos el método get productos que nos devuelve una list resulta que un list se puede establecer como el data source de una grilla de un data grid que es lo que vamos a hacer en este momento entonces como ya tenemos que empezar a consumir el servicio que nos toca hacer aquí es la parte donde ustedes van a pegarse conmigo vamos a decirle por referencia vamos a agregar referencia de servicio y aquí vamos a copiar lo siguiente yo que voy a copiar yo aquí tengo ojo yo aquí voy a parar un momentico dentro del dentro de un archivo que llama app.config me aparece que me aparece la ruta completa esta es mi ruta cierto que se llama porque estamos saliendo yo estoy saliendo por el puerto 8733 ustedes que van a hacer voy a armarles un archivo de blog de notas con esto para que lo cambien ustedes ustedes cuando le digan agregar referencia de servicios van a utilizar voy a poner esto más grandecito para que para que lo vean mejor van a cambiar esta dirección IP la van a cambiar por esta que yo tengo aquí entonces vamos a hacer aquí editar marcar esta es mi dirección IP si alguien le da ping a esta dirección verifique que si esté respondiendo listo ahí está entonces que es lo que vamos a hacer ustedes van a yo la voy a utilizar ah bueno yo incluso la puedo usar con esta también o con localhost me da lo mismo listo entonces este archivo lo voy a guardar como aquí cualquier lado lo voy a llamar como en inside files como dirección .txt entonces lo que vamos a hacer es que se los voy a enviar a ustedes voy a detener el mostrar para poderse los mandar aquí le decimos enviar al estudiante entonces que está la cosa no detener mostrar ahí está y apenas le damos el detener mostrar ahí si me permite enviar archivos al estudiante voy a abrirles voy a enviarles ahí a la carpeta inside files este archivito que llama dirección o llegan un momentico que eso es muy chiquito listo ahí les llegó entonces que es lo que van a hacer ustedes muchachos ustedes van ahora van a abrir ese archivo copien eso en memoria y cuando le digan aquí en el cliente ah bueno me toca estar corriendo el proyecto si no corro el servicio no les funciona ni a ustedes ni no funciona ninguno entonces lo tengo ahí en memoria entonces lo que vamos a hacer es que en el cliente cuando le digan dirección van a pegar esa dirección ustedes van a pegar el contenido de ese archivo plano y le dicen ir ¿a quién le funcionó? ¿listo? muy bien bueno le funcionó a uno ya quedó tranquilo entonces aquí tenemos el que no es porque algo hizo malo entonces aquí que observan que ustedes pueden consumir el método ¿qué? el método getProducto y el método getProductos ¿cómo voy a llamar a este servicio? lo voy a llamar WCF facturación aceptar ahora ¿qué es lo que queremos hacer? ahí ya quedó el proyecto disponible con ese servicio ¿qué es lo que vamos a hacer? que cuando el formulario haga LOAD consuma el servicio ¿para qué? para que me pinte la cuadrícula con todos los productos entonces voy a darle doble clic a esto y ahí nacemos el form1 LOAD ¿qué tenemos que hacer fácil? ¿qué le decimos? le decimos que el WCF facturación ah sí ya lo voy a poner nuevamente otra vez mostrado en ventana entonces del WCF facturación ya tenemos servicio facturación client yo primero lo hago así luego le quito esto para evitar el nombre epa ¿qué le hice yo? ahí está para evitar el nombre largo a esto lo voy a llamar servicio y servicio es igual a qué a new servicio facturación client listo entonces cuando haga LOAD ¿qué tenemos que hacer? lo más fácil de este mundo le decimos que el data grid view el data grid view de datos en su propiedad data source ¿qué le vamos a establecer? le vamos a establecer el servicio punto get productos ese método nos devuelve un list de qué nos devuelve un list de productos y un list de productos se puede establecer como propiedad del data source probemos a ver si funciona a ver si es verdad tanta dicha entonces la primer mes entonces vea lo que pasa taran qué maravilla qué belleza si observáis consulta productos ¿qué hizo? tuvo acceso a los datos sin tener acceso a los datos y ustedes con los que lo están probando va a la velocidad están recibiendo ¿qué? todos estamos pegándole al web service de esta máquina ahora vamos a implementar el botón consultar fácil ¿cierto? entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente ya para implementar el botón consultar necesitamos un id entonces vamos a crear una variable entera llamada id producto y id producto ¿qué le decimos? id producto inicialicémosla en cero de una vez entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a preguntarle if si de un entero punto tiene el método que se llama tryparse el método tryparse es ¿qué? ¿qué traduce tryparse? el método tryparse no es intente parcero no es intente convertir el método tryparse le vamos a decir que nos intente convertir el campo txt id producto punto text que nos lo intente convertir a la variable de entrada y salida que se llama id producto entonces ¿qué es lo que devuelve este tryparse? el tryparse me gusta mucho ¿por qué? porque si lo puede hacer nos devuelve verdadero y lo convierte y si no lo puede hacer nos devuelve falso es otra forma pues de validar y convertir de una vez entonces le decimos si no lo puede convertir es ¿por qué qué? porque el usuario metió ahí cualquier bobada en ese código de producto entonces ¿qué le vamos a decir? le vamos a decir vamos a pintarle un mesasboss punto show vamos a decirle debe ingresar debe ingresar un valor numérico en el id del producto ¿cierto? aquí le pintamos error ahí está listo luego de eso le damos foco al campo txtid producto le damos focus focus y después de darle focus lo sacamos de aquí si no lo pudo convertir ahora ya sabemos que nos queda un valor numérico ahí así lo ponga negativo pues va a decir que no existe ahora ya ¿qué tenemos que hacer? tenemos que compartir el servicio entonces lo mismo volvemos a crear el servicio y ojo a esta belleza entonces le vamos a decir que creamos el servicio pregunta ¿en esta clase cliente existe la clase producto? no existe la clase producto pero como el producto hace parte del data contract o sea los que no lloraron ahora pero quedaron con la lagrimita allá afuera con este si lloran vean lo que decimos si le decimos aquí producto vean lo que pasa que belleza me lo reconoce como una clase de este proyecto ¿por qué me es capaz de reconocerme la clase producto? porque viajo en el data contract entonces digámosle que producto vamos a crear un objeto llamado mi producto y mi producto es igual a que a mi servicio al objeto que llama servicio y el objeto servicio tiene un método que se llama como get producto y ojo una cosa también muy importante si observáis hay una cosa importante tenemos el get producto y tenemos el get producto asincrónico ¿me han dado cuenta esos métodos? obsérvelos ahí ¿para qué me sirve el get producto asincrónico? el get producto asincrónico supongan el load de la tabla si fueran 5000 productos ¿qué va a pasar? grave mi formulario no se mostraría hasta que no viajaran todos esos registros nosotros lo podríamos cargar con un método asincrónico ¿qué significa cargarlo con el método asincrónico? que si lo cargamos con el método asincrónico mi formulario se libera y me va a mostrar información y él paralelamente va a estar cargando el load del registro para que yo pueda ir haciendo otras operaciones entonces otra gran ventaja que tenemos al consumir el servicio de esa manera para la próxima clase ya les preparo un ejemplo donde hagamos una consulta asincrónica que tiene otros bemoles hay que tener en cuenta otras consideraciones si lo hacemos ya me tiro el ejemplo entonces simplemente hagámoslo así normalito get producto y que le pasamos como parámetro el código del producto que deseamos consultar ahora recuerden que pasa si el producto no existe que devuelve el formulario devuelve nulo o sea si el producto me dejaron un código que no existía entonces simplemente le decimos si el objeto mi producto si el objeto mi producto es igual a nulo significa que el producto no existe entonces le vamos a decir producto no existe y le damos foco pues a esto y en caso de que exista ya toda la información queda que en el objeto mi producto entonces le decimos que a txt descripción en su propiedad text hágalo igual a que a mi producto punto descripción y vamos a hacer algo similar para el resto de campos al campo txt precio en su propiedad text hágalo igual a mi producto punto precio pero recuerden como precio es un decimal y nosotros somos tan pinchados de una vez formateemoslo string.format y vamos a decirle que ese precio me lo formatee como un número currency de dos decimales y así aprenden ustedes a programar bonito y ordenados de una vez precio lo mismo para el campo stock pero el campo stock ya no es un currency sino un valor numérico vamos a decirle stock después también vienen las notas precio y notas que los IVAs el código del IVA y el código del departamento no lo estamos poniendo a viajar vamos a ponerle notas ahí está tarán señores y por último le damos foco al campo de producto para que para que quede listo para consultar el otro si no estoy mal mis señores esto ya debe funcionar al peluche vamos a ver play al proyecto le damos play aquí aparece consulta de productos vea que funciona muy bien ojalá algunos otros lo hayan logrado hacer para que también le tiren aquí al web service y eso trabaja simultáneo entonces yo aquí le digo código del producto 1 consultar tarán coca cola de una así o qué bonito los datos editados ahora si consultamos un producto que no existe el 777 consultar dice producto no existe listo si consultamos uno que sí existe por ejemplo el producto 2 consultar vea la velocidad de respuesta la velocidad de respuesta es inmediato yo casi que ni me doy cuenta que los datos no los tengo ahí locales trabaja como si tuviera los datos locales pero el servicio lo puedo tener publicado en un servidor en Shanghai y puedo estar haciendo aquí el cliente y me va a funcionar a la misma velocidad ¿por qué? porque una de las propiedades que tiene el software es que el software es el único que se teletransporta nada viaja a la velocidad de la luz menos el software el software viaja a la velocidad de la luz entonces por eso es que ahí tenemos nuestro proyecto listo señores ese era el ejemplo del WCF si le ha gustado dele dedito arriba muchas gracias